Esa es mi amor, de la señoridad, y grande es por mis culpas, mayor es mi bondad. Y grande es por mis culpas, mayor es mi bondad, soy tu camiseta, y grande es por mis culpas, mayor es mi bondad. Y grande es por mis culpas, mayor es mi bondad. Y grande es por mis culpas, mayor es mi bondad.